Vamos a continuar con más información. La MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, convocó a la sociedad civil a concentrarse este miércoles 25 de mayo en los alrededores de El Rosal para rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir las movilizaciones hacia el Consejo Nacional Electoral. María Albert Barrios, diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que el objetivo de la actividad es que el TSJ reconsidere la medida y respete los derechos de los venezolanos. El TSJ no puede seguir pasando por encima del derecho y de las necesidades de nuestra gente, del pueblo venezolano que está cansado de hacer colas, de no encontrar medicinas, de no encontrar alimentos, de que las madres vivan con una angustia de la malnutrición que tienen sus hijos, que la inseguridad nos esté matando. Un poder judicial que no se ha visto que tiene un 95% de impunidad y pretende decirle al pueblo venezolano que va a violar sus derechos constitucionales.